Hola amigos, el día de hoy vengo aquí a presentarles la camiseta, mi camiseta del Giro d'Italia con la Pirané en 2014 en el Giro d'Italia, que será donada para la UNETON, esta iniciativa que tomó el alcalde de Tunja, Alejandro Fúneme y su señora esposa, la primera dama, para recaudar recursos y comprar mercados para las familias que lo necesitan el día de hoy. De esta misma manera también nos unimos junto con Fundación Telefónica, que ellos donarán unos mercados en nuestro departamento de Boyacá, gracias al dinero que habíamos recaudado con el programa de Verdaderos Capos. Así que los invito a todos ustedes a esta UNETON donde se pueden ganar esta camiseta original del Giro d'Italia. Un abrazo para todos y muchas gracias.